wow aquí estamos la noticia sigue desarrollándose y en la número uno del mundo lucha libre online la casa de los avengers ustedes y nosotros wow si tú me hubieras dicho que iba a pasar parte de mi cumpleaños hablándote de la partida de cody rhodes y su esposa brandy de aw y su eminente participación con doble y doble y que el mismo día tuviéramos a cody rompiendo el silencio y que después de hablarte de todo esto tengamos para ti es el seguimiento de esta noticia y que en medio de horas lucha libre online no tienes que ir a ningún otro lugar aquí encuentra todo lo que necesitas encontráramos el lugar y el momento correcto para hablarte de lo que de lo que ha sucedido a mí lo que más me interesa cuando te damos la noticia es poder seguir de cerca cómo se produce la noticia que ocasiona la noticia el trasfondo que te lleva a la noticia y para mí es importante como como que somos la número uno somos ustedes y nosotros los avengers la número uno del mundo poder con un profesionalismo centrarnos en la noticia no con favoritismo ser completamente transparente y aunque en medio de todos siempre vamos a tener gente que va a criticar no hay problema con eso pero los verdaderos avengers ustedes la gente lucha libre online si algo digo y repito es que nuestros fanáticos los fanáticos de lucha libre online son los más educados son la gente que más sabe de lucha porque ustedes y nosotros somos de avengers y nos concentramos en ir al meollo del asunto al núcleo del asunto y averiguarte exactamente lo que está pasando y en este momento en este reportaje que estamos haciendo nos enteramos que cory rhodes rechazó un contrato millonario de aw hugo de donde lucha libre online y tú se basan para esta noticia vamos a las fuentes a las fuentes a las fuentes una que no queremos revelar porque fuente de información para nosotros pero podemos citar una que sí puedo mencionar el nombre fife select confirma que el viernes pasado e y w le hizo una oferta a cory rhodes para que permaneciera en y w y estamos hablando y lo apunté para no equivocarme estamos hablando de una cifra increíble no te puedo revelar la cifra exacta porque no nos gusta comprometer a nuestras fuentes pero fue una enorme ponle a la palabra enorme letra mayúscula enorme para que no se fuera de y w cory rhodes en otras palabras tony khan sacó la billetera sacó la chequera y le dijo esto es lo que te ofrezco o les ofrezco no quiero que se vayan de y w esto pasó el viernes pasado una oferta millonaria una oferta grande cory rhodes rechazó esa oferta la verdad sea dicha desde el viernes pasado tony khan la directiva de y w sabían desde el viernes pasado que cory rhodes y brandy se marcharían de y w el viernes el viernes pasado vino tony khan y le dijo cory esta es la oferta que tengo para ti para brandy una oferta tan grande que entendía tony khan que el joven matrimonio de brandy y cory analizando que recién habían traído este mundo una criatura que esto podía asegurar el futuro de esa criatura de su bebé y de ellos y rechazaron la oferta cory y brandy a parte de todo esto fight for select también confirma que cory rhodes se ha distanciado y la palabra correcta es se ha distanciado cory rhodes drásticamente de todos los vicepresidentes de la empresa y w distanciado de todos los ebp o ibp y no solamente eso fight for select informa que la relación de cory rhodes con el camerino era casi inexistente no aceptaron la oferta había distanciamiento drástico entre los demás vicepresidentes entiéndase ahí un que de omega los los young bucks incluyo también ahí a jericho y que su relación con los camerinos era casi inexistente ese no es el cory rhodes que yo conozco qué pasó qué sucedió que nos ha llevado hasta este momento y esta situación oficial si acabas de sintonizar podemos informar que el viernes pasado cory rhodes rechazó una oferta de un contrato de millones de dólares de e y w y que desde el viernes pasado e y w ya sabía que cory rhodes y brandy se marcharían de e y w y te hemos también añadido también de fight for select que prácticamente cory rhodes está distanciado en su relación con sus panas sus cuates sus brothers y demás vicepresidentes de e w y que su relación con los camerinos o llámense los boys que incluye luchadores y luchadoras y personal era casi inexistente que llevó a que un hombre tan apasionado el hijo del american dream dusty roads terminará sus días de esta forma wow en shock rápidamente dos o tres comentarios marilu cancel mi hija pastora te bendigo y su esposo el pastor eduardo son hijos míos espirituales pastores en pensilvania que con orgullo son mis hijos espirituales los amo eh dice mi hija la pastora marilu cancel bendecido y feliz cumple le amamos igualmente chris gabriel salas eh qué lástima ojito ir a dolor ir sería terrible para su carrera esa esa parte todavía no está escrita y se lo dije y lo repito no le apuesten en contra a bince mcmahon sin querer queriendo creo que e y w le ha regalado lo que le hacía falta a bince para enderezar el barco si lo hace bien esto puede ser brutal eh o'nil fernández se fue para un reality show y después regresa a e y w eric quiñones cancel si rechazó ese monto normalmente podría tener una oferta en otro ámbito profesional eh andrés somoza eh berríos hugo feliz cumpleaños qué pasará con el hermano mayor de cody se retirará o será a doble ir con él muy interesante tu pregunta conociendo como dustin y cody se aman y la protección de ambos eh yo no creo que dustin se quede por mucho tiempo en en e y w eh ha habido casos donde como uno reciente como el de ali no le dieron el release y le van a estar pagando por dos años para que no se vaya para tenerlo ahí sin usarlo a ali pero no darle la oportunidad para que siga sus sueños en otra empresa y le va a costar un salario de dos años no sé cuánto tiempo le queda el contrato a dustin no creo que tony can le dé el release yo creo que va a ejecutar lo mismo que hizo Vince con ali de mantenerlo y pagarle para que se quede en casa pero no pueda competir en contra no creo que tony can no sé cuánto le dure el contrato a dustin rhodes pero no creo que tony can le daría esa carta a Vince y a dolly lee porque sería descomunal tener en esa historia de nuevo tú te imaginas no con el personaje de dustin rhodes sino de gold dust me callo pero está brutal lo que puede pasar eh newton isaac felicidad de juguito te queremos mucho gracias por tanto que dios te bendiga y te tengamos muchos años más gracias te bendigo también eh axel pascual dice si regresa con quien crees que tendría rivalidad ya chequeate los otros lives di más o menos unos puntos no lo voy a repetir porque no me pagan ellos por eh lo creativo pero de que hay sustancia de que hay donde crear tremendas historias wow nada es más impactante que tomar algo de la vida real y darle un giro y meterlo completo en la parte creativa de una empresa nada es igual que la propia vida de los personajes ejemplo lo de hulk hogan ejemplo de lo que pasó con lita edge y man hardy se recuerdan ahí involucró no solamente el darle seguimiento a la historia en la vida de de la lucha sino que aunque había sido despedido man hardy el público hizo que lo trajeran de nuevo y se creó una historia increíble con edge lita y man hardy eh vincent eh menacho ajá muchos le abucharon es AW por eso va a ser en el W ahora aquí eh a un mes estará eh eh corriendo por el título 24-7 vincent eh no estoy de acuerdo contigo y vuelvo y repito no creo que si escúchate esto práctico si no firmó por un contrato millonario con AW y no sabemos que más en este momento le ofreció eh Tony Khan a Cody para que no se fuera no creo que si rechazó eso va a aceptar estar en el juego del campeonato 24-7 creo que eh creo que no conoces a Cody Rhodes Cody Rhodes no solamente es un gran talento pero tiene muy buena mente para la parte creativa es muy apasionado y eso va con lo de Vince Cody su esposa Brandy bueno cambió con lo del niño porque tienes que cuidar a la criatura que son padres pero lo que te quiero decir es que no hay tiempo para un Cody Rhodes y para Brandy y eso es lo que Vince es Vince con todos los millones que tiene es un hombre que duerme muy poco y trabaja todo el tiempo para Vince no hay sábado y domingo como este servidor hasta en el día de mi cumpleaños lo trabajamos la pasión cuando es real no tenemos que decirlo te sale por los poros y se ve a leguas eh Israel Vázquez 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 muchas felicidades juguitas bendiciones desde Puerto Rico Luis Lobo Robles que opinas sobre la posibilidad de que Liv deje WWE wow sería una pérdida grande porque yo creo que ya está Liv en ese momento donde la gente dice she's ready hasta yo te lo he dicho no creo que sea una buena carta y menos en estos momentos y con lo que acaba de pasar con lo de Cody y veremos lo que pasa con Jericho y veremos lo que pasa con el hermano mayor con Dustin Rhodes un Gold Dust de regreso con esta historia como centro como núcleo sería brutal las noticias siguen corriendo y en el día de mi cumpleaños les he demostrado a ustedes lo importante que es mi relación con ustedes y con esto que es lucha libre online los Avengers ustedes y nosotros en la número uno del mundo que Dios te bendiga gracias por todas las felicitaciones en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo hasta en ganas por poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!